Hola amigos de Youtube y suscriptores de mi canal, oficios, tips y más. En este video les voy a presentar las fallas que se presentan en este tipo de refrigeradores de dos puertas, los llamados no froster. En respuesta a muchas preguntas que me han hecho sobre otro video que tengo parecido de como funcionan estos refrigeradores, me preguntan de como diagnostico la falla. La falla principal en este tipo de refrigeradores es que congelan mucho arriba y abajo donde están las frutas, verduras, leche y todo eso, no enfría nada. Bueno pues comenzamos. Para poder diagnosticar correctamente una falla en este tipo de refrigeradores, lo principal que hay que usar es la lógica. Lo digo porque me llegan los refrigeradores de este tipo de modelos, no froster, siempre me llegan con el control de temperatura al máximo. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando se forma un enorme hielo atrás de esa tapa, deja de bajar el aire frío hacia el otro comportamiento. Como ya no empieza a enfriar bien, las personas piensan que poniéndole más frío, o sea, le suben el control de temperatura a todo, piensan que con eso van a compensar y va a bajar más frío. Y eso resulta ser contraproducente, porque si ya hay una falla allá adentro, lo único que se ocasiona cuando se le sube a la perilla, es que se forme más rápido un enorme hielo. Bueno, pues entonces aquí vamos a desmontar esto para que vean cómo funciona el sistema. Ya le quité los tornillos, ya se lo voy a sacar esto para que puedan ver cómo funciona en sí este sistema. De hecho, el ventilador, la función que tiene es recircular, tanto aquí en el congelador, el aire frío, como hacia allá abajo, a través de este conducto. El aire frío baja, se calienta por medio de las cosas y vuelve a través de estas dos toberas, vuelve por aquí para volverse a enfriar, vuelve a bajar y sube ya tibio. En estos serpentines del evaporador es donde finalmente el aire se vuelve a enfriar una y otra vez. Básicamente así es como funciona. Entonces, no solamente es una falla, son varias fallas las que hacen que acontezca la formación de un enorme hielo y ahorita las voy a describir y voy a describir cómo se detectan estas fallas. La primera falla es el ventilador. Si el ventilador no funciona, esa es la causa de que se esté formando un hielo enorme. ¿Por qué? Por pura lógica, volveremos a repetir la palabra lógica varias veces. Si el ventilador no funciona por alguna causa, vamos a suponer que se detiene, el aire frío no va a circular hacia allá abajo. Por lo tanto, el control de temperatura no detectará aire frío y mantendrá al compresor trabajando y trabajando y trabajando, porque como no detecta aire frío, él sigue mandando la señal de que hace falta más frío. Pero si el frío no baja por aquí por culpa del ventilador, entonces el control de temperatura jamás va a mandarle al compresor la señal de que se apague. Por lo tanto, este compresor va a estar trabaja y trabaja las 24 horas y se va a formar un enorme hielo. Así es que la primera falla es el ventilador. Un ventilador que no sirve ocasionará esa falla de que arriba congela mucho y abajo no enfría nada. En esta zona. En la zona donde están las cosas. La segunda falla. Cómo detectarla. Normalmente, tiene aquí un agujero del drenaje, tiene un orificio, por ahí se debe de ir el agua. Si cuando quiten la tapa, hay mucho hielo allá abajo, y aquí en las toberas y aquí, significa que ya se llenó de agua. ¿Por qué se llena de agua? Porque como está tapado el drenaje, el agua de deshielo no se va, se queda aquí y se empieza a tirar hacia acá adentro. Y es cuando la gente me dice, es que mi refrigerador tira agua por dentro, por donde están las cosas, me tira el agua. Porque obviamente, el agua no se debe de ir por ahí, el agua debe de irse por el drenaje, nada más. Para eso es ese agujero del drenaje. ¿Cómo se prueba? Pues bueno, después de derretirle todo el hielo, se tiene que ir el agua. Si no se va el agua, pues se le pica con un alambre, se le pica con algo, hasta que esa agua se vaya. Entonces sí, ya podremos estar seguros de que ese refrigerador tiene el drenaje destapado. Este drenaje desemboca en una charola que está atrás del compresor, o arriba del compresor, o a un lado, allá abajo, para que esa agua termine evaporándose. Por lo tanto, esa es la segunda falla, la del drenaje. Drenaje tapado, causa que se forme un enorme hielo, por lo tanto, no enfriará abajo. Porque al tapar las toberas, dejará de circular aire frío hacia abajo, y el control de temperatura, al detectar que allá abajo todo está caliente, va a mantener trabajando el compresor las 24 horas, y no va a ver cómo se destapen las toberas de hielo. Entonces, esa es la segunda falla. La tercera falla, normalmente es el timer. Este es un timer. Esta perilla funciona durante 10 horas de una vuelta completa, y luego llega un momento que hace clic, y en lugar de mandar corriente hacia el compresor, la manda hacia la resistencia de deshielo. La resistencia de deshielo es esta. Aquí corre. Durante media hora. Y este se llama bimetálico, o termostato bimetálico. Este sirve para cortar la corriente. Cuando ya no hay hielo, por ejemplo, después de 10 minutos, y como este le manda corriente a la resistencia durante media hora, y si a los 10 minutos ya no hay hielo, se quemarían los plásticos. Y para evitar que se quemen los plásticos, este desconecta a la resistencia. O sea, ya no le permite pasar la corriente. Entonces volvamos a la misma. Ya íbamos en la... Esta es la tercera falla del timer. Si el timer no corre, es decir, no gira la perilla, y se queda todo el tiempo en enfriamiento, como no va a deshielar, aquí se va a terminar formando, como siempre, un enorme hielo. Aquí arriba va a enfriar mucho, y abajo no va a enfriar nada. Esa es la tercera falla, el timer. Ahora bajamos con la cuarta falla. La cuarta falla viene siendo precisamente el bimetálico. Cuando estos bimetálicos se abren por arriba, se revientan, ya no dejan pasar la corriente que el timer le envía, ya no la dejan pasar aquí a la resistencia. Entonces, al no haber deshielo, porque la resistencia no se pone al rojo vivo, al no haber deshielo, pues, obviamente se forma un enorme hielo, y terminará por taparse la tobera, y no va a enfriar hacia abajo nada. ¿Se fijan cómo son diferentes fallas? Este es cuando falla el bimetálico. Un error común en algunos técnicos es cambiar el bimetálico, más bien puentearlo, y no, no se debe de puentear, se debe de cambiar, porque si se puentea el bimetálico, lo que sucede es que, si a los 10 minutos ya no hay hielo, todavía le quedan 20 minutos de corriente a la resistencia, entonces van a terminar quemándose los plásticos. Me han traído refrigeradores con todo el plástico quemado, porque un técnico anterior decidió hacerle un puente aquí a los cables, en lugar de cambiarlo al bimetálico. Entonces, esa es la cuarta falla, la falla del bimetálico. Eso ocasiona un enorme hielo, y no enfriará hacia abajo. Ahora, la quinta falla, pues, es la resistencia, es muy parecida al bimetálico. Si el bimetálico sí le envía corriente, el timer también le envía corriente, pero la resistencia no sirve, entonces no se va a derretir el hielo, por lo tanto se va a crear un enorme hielo, y no va a enfriar hacia abajo. Y la última, vendría siendo el propio control de temperatura. Si el control de temperatura falla, no corta, el refrigerador va a estar enfriando demasiado, y cuando le llegue la media hora de deshielo, no se va a alcanzar a derretir todo el hielo, porque el compresor no deja de trabajar, trabaja y trabaja y trabaja las 24 horas. Entonces, media hora no va a ser suficiente para derretir todo el hielo, y en cuanto se acabe la media hora del timer, vuelve a conectarse el compresor, y va a seguir funcionando otras 10 horas, sin pausa, va a generar un enorme hielo, y esa es la causa de que no enfríe abajo. Entonces, cuando está ya el hielo enorme aquí formado, para probar primeramente el ventilador, como en este caso se ve que sí funciona, porque está funcionando, ahí está, ya lo detuve, aquí sí que se nos la falla. Si se le echa agua por ahí, y se va toda el agua, por lo tanto, ya queda descartado el tubo del drenaje. Si se aplica, se le da vuelta aquí a la perilla, hasta que haga clic, y hay que esperar a que empiece a derretir el hielo. Si no derrite el hielo, quiere decir que falla el bimetálico o la resistencia. Si derrite el hielo, quiere decir que el bimetálico y la resistencia están en buen estado, por lo tanto, la falla sería el timer, que no corre. Esa es la forma de detectar fallas en este tipo de refrigeradores. Realmente no es muy complicado, solamente es cuestión de usar la lógica. Todas esas fallas que les mencioné, lo que hacen es formar un enorme hielo ahí, y ese hielo termina tapando las toberas. Por lo tanto, el aire frío ya no baja al compartimiento de refrigeración, y el control de temperatura le va a mandar una señal equivocada al compresor de que trabaje, trabaje y trabaje todo el tiempo. Y eso seguirá formando un enorme hielo. Realmente no es difícil localizar fallas en estos refrigeradores, solamente es cuestión de seguir ese proceso. Y eso, volvamos a hacer un resumen del proceso. Punto uno, checar ventilador. Si no funciona, repararlo o cambiarlo. Punto dos, checar drenaje. Si hay mucho hielo, hay que derretirlo hasta que se vaya. Si se va, aquí sí que ya está destapado el drenaje. Si no se va, hay que meterle algo para destaparlo. Punto número tres, checar la resistencia y el bimetálico adelantándole al timer. Si no derrite el hielo, quiere decir que falla el bimetálico o la resistencia. Ahí ya sería cuestión de deslindar con un multímetro cuál es el que no funciona. Punto número cuatro, pues sería el control de temperatura que está abajo. Checar cuando ya esté todo limpio, cuando ya no haya hielo, hay que checar que más o menos cada 15 o 20 minutos apague. También se tiene que apagar el refrigerador y se tiene que volver a prender. Si no hace eso, quiere decir que sí está mal el control de temperatura y será necesidad de cambiarlo. Bueno amigos, es todo por hoy. Esa es la forma de diagnosticar las fallas en este tipo de refrigeradores de los no-froster o como le llaman refrigeradores sin escarcha. Denle like si les gustó el video, hagan sus comentarios, pregunten, suscríbanse. Ya estamos cada vez más cerca de los 100.000 suscriptores, ya estamos llegando a los 70.000, ya 30.000 no creo que el próximo año no se junten. Yo creo que sí, tengo confianza. Ya quiero hacerles el video de cuando me envíen el botón de plata de YouTube. Ojalá que sea a mediados del próximo año. Y pues nos vemos al siguiente video. Gracias.